Por medio de una denuncia anónima, vecinos del fraccionamiento Villas del Pedregal aseguran que personas de la calle Las Aves, en la casa marcada con el número 186, tienen a un perro en condiciones precarias y resulta muy molesta e incómoda la situación para todos aquellos que viven a los alrededores. Yo no soy muy amante de los animalitos, le aclaro, pero sí se siente feo que a veces el pobre animal brinque, brinque en la ventana para que le den de comer y luego hay un cuadrito de dos por dos con lluvia, sol, aire, frío y ahí está. A decir del denunciante, el perro ladra día y noche por falta de alimento y es que el espacio donde habita no tiene las condiciones adecuadas. A mí me molesta a veces porque ladra y ladra y ladra día y noche, pero a la vez ladra porque tiene hambre o tiene frío o está desesperado. Es por ello que solicita que el perro sea retirado del lugar, pues los malos olores se hacen presentes todas las mañanas. Señalaron que no es el único perro que se encuentra en estas condiciones, ya que en el recinto habitacional los perros en situación de calle son muchos. Con imágenes de Joel Cruz para quien corresponda a Mayrani Gutiérrez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.